...y el compañero Paz López, la compañera Margarita Fumente, el compañero Víctor Suárez y la compañera Cristina Sá. Buenas tardes, amigos, amigas, siempre, sepidáneas, siempre, sepidáneas, siempre, sepidáneas, para estar en siete horas, hoy aprobamos lo que se da la línea organizativa y electoral del Partido de la Generación Mundial, en función de los mandatos de los estatutos aprobados en el momento de los que se llevan, el Partido de la Generación Mundial decidió a lo que fue en su momento la propuesta, la asistencia al Congreso Nacional del presidente de la República. Y la entonces, hoy presidente de la República, Damiro Cristina Sánchez, y el Partido decidió aprobar las tres causales. Después de grandes instituciones, de las tantísimas instituciones, la gente fue subjetivo de votación y la mayoría de la mayoría ganó el acto de las tres causales en línea de margen. Además, recibimos el informe, recibimos el informe de la Comisión que atrapó los perfiles y el proceso no negocio. Interesante, innovador, el primer partido de la República Dominicana, la directa del proceso de evaluación, ser científico y evidentemente solicitado a los tres candidatos o a las secretarías, las secretarías y las tres secretarías, sobre todo respecto de los efectos científicos y del partido Sociedad. Su obra de vida, su perfil debe ir en consonancia a todos los temas de la agenda nacional que trata de subir esa secretaría. También hicimos, recibimos el informe de la regla de oro en cuanto a la escogencia de los consejos de los ayuntamientos y directores y direcciones institucionales. Gracias. 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 de los derechos, de los preceptos legales y constitucionales. Todos los números sin usted, la verdad, no se le juega a la norma humana. Caracalías procesadas, caracalías procesadas, confiamos en que el Ministerio de Justicia va a ocupar una vez más realidad y propiedad y que ojalá, ojalá, aquí lo pasa al principio, no debilidad y transparencia. Pero estamos clarísimos, estamos clarísimos, y si observamos el comportamiento y vemos los pasos al pasado, veremos claro ahí que hay una línea de acción. Primero, no lo veo si se vea, la tarde es fastidiar, la tarde a la otra, el gobierno del presidente del mundo. Pero a la vez, a la vez, a la vez, esconder la realidad de su inconveniencia. Nueve horas, estancia de partida cerrada, combustibles, alza de la canasta, de la canasta fácil de año. Hoy, 19, aumenta, disminución de nuevos SED. Las enfermedades generales de la Asociación Nacional para enfermedades recurrentes y amares. Súper beneficente. Ahí está el caso de la pandemia, la violencia con sus sueños, desempleo, desempleo que siente, cancelaciones pasivas, desinculaciones pasivas, sin embargo, la prestación, violaciones, a la ley de la acción pública, estatus o de la acción pública. Entonces, Estados Unidos, independientes, de lo que hemos dicho antes, hay, hay un, eliminación de paz, 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 la incompetencia, también, la incompetencia tratando de esconderse, en una sáenzas, de justicia. Aquí hay una crisis, la seguridad no hay que estar en el tiempo. Estamos ante la posibilidad, en un momento, 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 respecto a la realidad. Y en el tiempo, en un momento, pero real y efectivamente, lo que nosotros decimos, si estamos recibiendo, el PLN se va a salir a su haber, el PLN hace mil trabajos y procesos, de respiración, de reorganización, y de multiplicación de nuestras servicios. Y de ahí nos vamos, y de ahí nos vamos, hasta ahí. Bueno, cada uno, nuestra línea está en la lista, ya de todos los compañeros. Seguimos el proceso, sin que nada nos interviene, ni nos distrae. Y de ahí nos vamos. Y de ahí nos vamos. Y de ahí nos vamos. Y de ahí nos vamos.